Hola chicos, mirad, estoy desmontando el escenario y esto, pues bueno, pues veis que es una telilla de filtro que simula agua, ¿vale? Esta es otra que simula arena o del desierto o bien de una playa, tenemos aquí más filtro que este simula hierba, hierba verde y este que tenemos aquí, con este hacemos el barro, este es el barro donde se revuelcan los puercos, zona cerquita del agua donde está encharcado Entonces con estos filtros y estas cositas vamos haciendo un escenario Como podéis ver aquí tengo una unión que disimulaba con un árbol, yo ponía un árbol aquí y entonces la cámara no se encuentra la unión, la unión de los dos Y aquí tenemos un poquito de filtro también, haciendo aquí la unión del cielo con la tierra que disimula también un poquito y te hace efectos de montaña, ¿vale? Entonces de esta manera conseguimos dar profundidad, dar efectos y disimular un poquito todo el tema, el tema artificial de lo que es el escenario, en un modo muy simple pero efectivo Gracias por ver el video